¡Piado, piado! Me dijeron que una cosa ya ¿Qué haces aquí? ¿La quise una? Grata Y ¿Y eso está probando? Aguilar, espera ¿Papá te vas a comer? ¿Verdad a pelearle si tiene parar? ¿No te vas a querer ponerle las flores? ¿Para ver? Pueden ir a pelear en tus espaceras ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el sartre? El sartre está en la boca El sartre está en la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!